Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas noches. Somos 7 billones de personas en el mundo. Anualmente, una de cada 25 personas es afectada por un desastre natural. Una de cada 7 personas no ha comido en días. Una de cada 5 personas tiene que aprender a vivir en la pobreza extrema. Pero las cosas no son tan negativas. Al mismo tiempo, una de cada 5 personas dona su tiempo para servir a otros. Tres de cada 10 personas ha donado dinero para obras sociales. Y una de cada dos personas ha ayudado a un extraño. Imagínense el mundo sin la palabra ayudar, sin la palabra servir. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de escuchar al profesor Muhammad Yunus en Sudáfrica. Y él nos decía una frase que me recordó porque todo lo que estamos haciendo tiene importancia y tiene valor. Él nos decía que no existe satisfacción más grande que la que un ser humano puede sentir cuando ayuda a otra persona sin esperar absolutamente nada a cambio. La pregunta es, ¿cómo todo esto nos puede ayudar a despertar la creatividad? Yo soy periodista y desde que tengo uso de razón quería salir a la calle a hacer noticias, a buscar las noticias, a preguntar, a saber qué pasaba, a conocer más la realidad de mi contexto. Yo estaba fielmente convencida, firmemente convencida que desde mi labor periodística iba a cambiar el mundo. y no me veía haciendo absolutamente nada más. Y fui periodista y lo disfruté. Pero llegó un punto en que la labor se volvió rutinaria, en donde yo no escogía las noticias o las historias que contar, había que darle prioridad a otras cosas que eran más importantes, en las que las noticias en las que yo quería ir a hablar con la gente del común no eran necesarias. Y me perdí en ese mundo de contar noticias, de contar lo que cualquier otra persona sentía yo que podía contar. Pero no era nada valioso, ni relevante, ni diferente. Perdí mi pasión. Y me topé un día con un escrito de Mark Twain que dice que los dos días más importantes de nuestra vida es el día en que nacemos y el día en que descubrimos por qué. Y yo, cuando leí eso, decidí que era hora de cambiar. Decidí que no podía seguir haciendo algo que no me daba satisfacción y que no llenaba mi pasión. Y lo primero que yo les digo para ser creativos es que definitivamente hay que salir de esa zona de confort. Porque yo estaba cómoda, yo podía seguir haciendo lo que sabía hacer, pero salí de esa zona de confort, porque afuera de esa zona es donde la magia verdaderamente sucede. La segunda cosa para de verdad despertar nuestra creatividad es conocer nuestro contexto, conocer nuestra realidad. Si bien es cierto que África es la región o el continente más pobre del mundo, Latinoamérica, el lugar de donde estamos, es la región más desigual del planeta. Sabiendo esto, también empezamos a entender la realidad de nuestro país. Colombia ha aprovechado las dificultades para sacar oportunidades y para generar nuevas iniciativas. Uno de mis cineastas favoritos, Martín Scorsese, nos invita hoy más que nunca a que nos comuniquemos, a que entendamos qué pasa en la mente del otro, a que nos escuchemos. Y es precisamente por esta necesidad y entendiendo todos los contextos de nuestra región, que llega en el 2011 a nuestra ciudad, la segunda cumbre mundial del voluntariado juvenil, el evento de jóvenes voluntarios más grande del mundo. Y este evento que inició en Tokio, en el 2001, pasó diez años después a llegar a nuestra ciudad. Y en el camino pasó por Corea, Barcelona, India, Panamá y Singapur, entendiendo las realidades de diferentes regiones. Llegó a nuestra ciudad y yo asumí el reto de traer a 500 jóvenes voluntarios, de que juntos con los voluntarios lográramos traer a estos jóvenes a nuestra ciudad. Y es muy fácil para nosotros saber dónde queda Barranquilla, pero no para una persona que vive en Nigeria, o no para una persona que vive en Australia. Y precisamente la pregunta de todo el mundo era, bueno, ¿y dónde queda eso? ¿Y cómo llevo yo allá? Somos más de 140 millones de voluntarios en todo el mundo. Si viviéramos juntos en un lugar, seríamos la novena nación más grande del planeta. Y eso fue justamente lo que empezamos a hacer. A entender que somos una red global que está en todas partes del mundo. Y a contactarnos y a preguntar quiénes están dispuestos a servir, quiénes quieren reunirse, qué jóvenes quieren entender qué es lo que está pasando en el mundo del voluntariado. Y creamos una red que es la red de corresponsales. Teníamos a más o menos unos 50 jóvenes en unos 20 países del mundo, de todas las regiones, hablando de este evento. Pero no sólo hablando, sino también organizando la agenda académica, también organizando estrategias de jóvenes y para jóvenes de lo que ellos querían venir a escuchar a Barranquilla. Fueron largas horas en Skype, entendiendo, planeando. Todas estas imágenes que ven fueron creadas por los mismos voluntarios. Los concursos que realizamos, los eventos que planeamos. Y la red siguió creciendo y creciendo y alimentándose de personas. Y lo más bonito de todo esto es que logramos conseguir con esta actividad lo que nunca antes las organizaciones que organizaron, organizaron valga la redundancia de este evento, habían logrado. Y es estar en la prensa de muchísimas partes del mundo. Y es además lograr acercarse a compañías, lograr acercarse a medios de esos países en donde este mensaje no se escuchaba. Yo recuerdo un episodio que era más o menos las 3 de la mañana en un día en los que estábamos planeando la cumbre. Y suena mi teléfono a las 3 de la mañana. Me asusté terrible. Y era uno de los voluntarios muy emocionados diciendo que habíamos conseguido una nota en un periódico de Nepal. Eso fue gracias al esfuerzo de todos los voluntarios que hicieron esto posible. Y sí, tuvimos tres días maravillosos. Y no solamente logramos tener a 500 jóvenes voluntarios aquí, logramos tener a casi mil jóvenes voluntarios de más de 30 países de todo el mundo. Y además tuvimos a casi mil jóvenes por video streaming. Y sí, una de las cosas más bonitas que sucedió es que de ese grupo de voluntarios, 350 jóvenes fueron a Manatí. Como ustedes saben, esta es una de las regiones que fue más afectada por la ola invernal que sufrió en estos departamentos. Pasó algo sinceramente maravilloso. Esa problemática local se convirtió en una temática global a través de los mismos voluntarios que llevaron ese mensaje a sus países. Y pasaron, pasaron tres días maravillosos y queríamos seguir. Y estábamos muy chocados con el tema de que se pudiera acabar esta oportunidad. Y no dejamos que se acabara. Creamos una campaña de medios sociales llamada Red 2021 para hacer seguimiento a esos diez años de aquí a la tercera cumbre. Y para promover en nuestra región el trabajo voluntario. Como a través de las historias de los mismos voluntarios. Que ellos nos cuenten lo que están haciendo. Que ellos sean los que a través de sus historias logren inspirar a otras personas para que también puedan servir. Y yo creo que aquí empezó todo a tener sentido. Porque no era solamente saber cuál era mi pasión, que es contar historias y preguntar millones de cosas. Era darle un sentido a mi pasión. Y aquí fue cuando mi pasión verdaderamente empezó a encontrar su sentido. Paul Pollman, que es el CEO de Unilever, nos dice algo muy importante. Él dice que el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la acción. Y esa es una pregunta que yo les quiero hacer hoy. Si ustedes no tuvieran miedo de absolutamente nada, ¿qué harían? ¿Cuál sería su acción? Yo les quiero contar la historia de Silvana y Cindy Gómez. Dos grandes amigas mías que son meyas. Ellas tuvieron una idea. Pero también quisieron retribuir una oportunidad que tuvieron. Ellas fueron a los Estados Unidos. Tuvieron la oportunidad de pasar un mes ahí aprendiendo inglés por un programa de becas. Cuando regresaron dijeron, queremos retribuir a nuestra comunidad todo lo que aprendimos. Y todas las vivencias que tuvimos. Silvi y Cindy, a través de unas alianzas estratégicas, lograron llegar al barrio en Villa María Celene. Establecieron su proyecto de Playing and Learning English, que significa jugando y aprendiendo inglés. Impactaron la vida de 30 niños a través de los juegos enseñándoles el inglés. ¿Qué fue lo más bonito y qué ha sido lo más bonito de este proyecto? Que esos niños cuyas vidas han sido impactadas, de verdad han logrado no solamente aprender más inglés, sino también sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de algo. Y esto los ha llevado a ser menos violentos, a quererse más entre ellos e incluso a tener mejores relaciones con su familia. Sin ningún apoyo económico y con solo el apoyo de voluntarios, este proyecto ya está en nueve ciudades de nuestro país y ha logrado impactar la vida de más o menos 500 niños en toda Colombia. Y los sentimientos comunes siguen creciendo y siguen llegando a nuestra ciudad. Grupos de jóvenes que quieren lograr cambios. Grupos de jóvenes que quieren ser líderes en sus comunidades. Grupos de jóvenes que quieren servir. Y además empezamos a entender que para innovar hay que conocer nuestros contextos y nuestras realidades. Y llegan también nuevos conceptos, como el de la microfilantropía, que nos dice que para ayudar simplemente tenemos que dar un granito de arena. No se necesita que queramos cambiar la vida de un millón de personas. Si logramos cambiar la vida o impactar positivamente la vida de una persona, lo que hacemos tiene sentido. El servicio nos permite conocer y reconocernos. Porque no es solamente conocer el contexto en el que estamos, es también la pasión que tenemos y cómo podemos servir. Richard Branson, el famoso fundador de una de las grandes compañías del mundo Virgin Atlantic, nos dice además que si no te equivocas, no puedes aprender de tus errores. A veces no iniciamos cosas porque tenemos miedo. No, pero es que eso no va a ser y allá no vamos a poder ir y eso no está bien. Pero, ¿qué pasa? Hay que tomar ese primer paso. Porque cuando pensamos nuestros proyectos desde esa realidad que conocemos, los podemos pensar integralmente. Ya no se trata de pensar en la caridad, se trata de pensar en un verdadero cambio. La fortuna y el poder han dejado de ser las métricas principales del éxito. Y esto así es para muchos jóvenes. Ariana Huffington, la fundadora del Huffington Post, nos dice que la tercera métrica hoy en día es un tema de estar bien con nosotros mismos, de ser sensibles, de ser sabios, pero sobre todo de servir a los demás. Y les quiero contar la historia de Jorge Yepes. Jorge es un joven de Sagún, Córdoba. Tiene 20 años, es ingeniero de sistemas y quería participar de la cumbre. Por motivos económicos, Jorge no pudo estar en la cumbre. Pero nos dijo que él era muy bueno para redes sociales y que él le gustaría poder apoyar. Ustedes saben, cuando uno está en mitad de un evento, está corriendo, que el agua del conferencista, que esto, que lo otro. Jorge pudo estar sentado en su casa, viendo el evento por video y siendo el community manager del evento. Eso logró que tuviéramos casi a mil voluntarios conectados, porque él lograba transmitir mensajes adecuados. ¿Qué es lo más bonito de esta historia? Es que Jorge ahora trabaja en esto. Una persona que hace voluntariado puede darle más provecho a sus habilidades. Puede conocerlas, puede hacerlas crecer y también puede ampliar su red de contactos. Esto fue lo que hizo Jorge. Ahora yo voy a eventos y me encuentro con Jorge dando charlas sobre lo que él hace y enseñándole a la gente lo que él ha aprendido y lo que él hace con los demás. Hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de jóvenes conectados, de jóvenes con herramientas. Pero lo más importante de todo esto es saber que los jóvenes tenemos nombres, que tenemos caras, que tenemos cosas por las que sentimos pasión y que estamos motivados a hacerlas. Y por eso nosotros estamos comprometidos con construir la red de jóvenes voluntarios más grande del planeta. Y eso nos ha permitido compartir nuestro mensaje en muchas partes del mundo. Estuvimos en Suiza, en Ecuador, Brasil, Inglaterra, pero no solamente contando. Lo más importante de todas estas visitas es que hemos ido a escuchar qué es lo que están haciendo los jóvenes en estos territorios. Estados Unidos estuvimos también en varias ciudades. Sudáfrica muy recientemente, Arabia Saudita, comienzos de año. Pero dos cosas son para mí muy importantes de estos viajes. Primero, las personas que conocemos, que son personas que nos transforman. Y aquí lo que más me llama la atención es lo que yo viví en Arabia Saudita. Normalmente uno cuando va a un viaje o llega con muchas expectativas o mejor llega sin ni una para no irse ni deprimido ni tampoco demasiado, bueno, en fin. Yo cuando escuchaba Arabia Saudita, como muchos, lo único que sabía es que las mujeres no podían manejar. Y muchos otros me decían, no, pero es que allá tú no vas a poder salir, no, 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 qué terrible, tú qué vas a ir a hacer allá, Dios mío, no. Pero estar con ellos, convivir con ellos, estar con las mujeres en Arabia Saudita, me ayudó a descubrir que son seres humanos increíbles. Con un potencial tremendo, sí, con muchas restricciones, con muchos problemas, con muchas cosas que no les gustan, con muchas cosas que no quieren vivir. Pero ellos han pasado todos esos problemas para de verdad poder seguir ayudando y poder seguir sirviendo a los demás. Porque aunque es una de las naciones más ricas del mundo, tiene muchas necesidades y las enfrentan día a día. Una de las personas que me acompañó en este viaje es Sam Johnson. Sam Johnson es de Nueva Zelanda. A Sam lo conocimos en Barranquilla, en la cumbre. Él vino desde Nueva Zelanda y él se fue muy inspirado por todo lo que recibió. Él creó algo que se llama el Students Volunteer Army, el ejército de voluntarios estudiantes. Y en su pueblo, Christchurch, que fue totalmente afectado por desastres naturales, él logró que este ejército de voluntarios estudiantes ayudara a la restauración de la comunidad. Cuando él se fue a Barranquilla, él creó algo que se llama el Concierto, que es una actividad que para poder entrar a este concierto tenías que hacer horas de voluntariado. Y fue obviamente un éxito y marcó un precedente en la comunidad donde vive Sam. Otra de las cosas que Sam me enseñó es precisamente la charla de Ernesto Ciroli, que es el fundador de la Facilitación Empresarial. Ernesto es un italiano que por mucho tiempo estuvo en África e intentaba hacer empresas con los africanos, tratarles de enseñar otras cosas. Lo que Ernesto aprendió en su camino es que para querer ayudar a alguien hay que callarse y escuchar. Muchas veces queremos ayudar imponiendo y eso no es así. Tenemos que saber cuáles son las necesidades de un contexto. Y la segunda cosa que todos estos viajes nos ha permitido traer es traer iniciativas globales y hacerlas locales. Como por ejemplo el grupo de impulsores globales, grupos de jóvenes que se quieren reunir a hacer cosas buenas por nuestra ciudad. O el día de movilización despierta de edad. Un día que el año pasado logró movilizar a 27.000 personas en 84 países. Aquí en Colombia lo hicimos en nuestro carnaval y logramos alzar la voz por la educación de nuestro país. Ron Garan, astronauta de la NASA, nos cuenta que hacer las cosas como siempre se han hecho ya no es una opción válida. Ron Garan estuvo con dos rusos en la Estación Espacial Internacional por seis meses. Y él decía que en sus tiempos libres, cuando él veía estas imágenes de la Tierra, él pensaba, tenemos todo. Tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos los recursos. ¿Qué pasa? Y es que no sabemos trabajar juntos. Debemos aprender a trabajar juntos. Debemos saber que lo que yo tengo, otros lo necesitan. Y que otras personas me pueden dar a mí cosas que yo también necesito aprender. Y él cuando bajó a la Tierra, él dice que él supo que era la Tierra porque ellos tuvieron un aterrizaje forzoso. Y que supo que era la Tierra cuando pisó grama y dijo, estoy en mi planeta. Y lo que él después le dio cuenta es que de verdad estaba muy cerca de Rusia. Pero era su tierra porque era grama y estaba ahí y lo sentía. Y Ron creó una iniciativa que se llama ¿Qué tipo de mundo quieres? Y eso es justo la pregunta que yo les hago hoy. ¿Qué tipo de mundo queremos? Yo creo que siempre hay que mantenernos hambrientos e ingenuos, como nos dijo el gran Steve Jobs en su discurso de Stanford. Porque al mantenernos hambrientos e ingenuos es que sabemos qué es lo que nuestro mundo necesita. Siempre cuando conoces a alguien una de las preguntas más típicas que surge es ¿De dónde eres? Y la verdad es que para mí contestar esta pregunta es un gran problema. Yo soy barranquillerísima, 100%, nací y crecí aquí, de una familia 100% libanesa. Una mamá 100% libanesa nacida en el Brasil y un papá 100% libanés nacido aquí en Colombia. Y a veces voy a representar al Líbano, a veces a Colombia, a veces al Brasil. Y a mí me gusta responder con que yo soy un ser humano. Y que lo que debemos de verdad hacer para ser más creativos es ser cada vez más humanos. Muchas gracias.